Tengo que verlo todos los días en el club. ¿Qué voy a hacer? Es que si busco otro trabajo, ¿qué le voy a decir a Volkan? ¿Acaso estás ciega? ¡Oye! ¡Voltea, bonita! ¿A dónde vas? ¿Por qué tan sola? ¡Muñeca! ¡Oye, tú! ¡No, no, no, no! Mira, soy yo, soy yo. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Estaba a punto de partirte la cabeza. Tranquila, no te enfades. Era una broma. Vaya broma. ¿Qué así haces que me dé un infarto? ¿De veras te asusté tanto, pequeña? Lo siento muchísimo. No fue mi intención asustarte así. Estoy bien. Ven, te llevo. No, iré por mi cuenta. Vamos. Estaba esperándote. Ven. No. Sube al auto. Maldición, Asli, escóndete, escóndete. ¿Qué pasa? El auto de papá. Espero que no nos haya visto. ¿Jalil está al volante? Así es. No salgas, no salgas. Buen día, señor Burak. Buen día. Estaba en el autolavado. Acabo de volver. Iba a llevar el suyo también, pero lo vi irse. Sí, así es. Me desperté temprano. Será para otra ocasión. ¡Feliz día! ¡Feliz día! Por poco nos atrapan. Gracias a ti sigo escondiéndome de todos, Burak. Admítelo. Conmigo te diviertes. Mucho. ¿Ves? Sonreíste. Sí te diviertes. ¿Cómo? No sonreí. Que sí. Que no. Pero ¿dónde estamos? Por aquí no se llega al club. ¿Por qué no vamos al club? ¿Qué quieres decir con eso? ¿A dónde me llevas? Te estoy secuestrando. ¿Qué dices? No seas tonto, Burak. No tengo tiempo de irme de aventuras contigo. Por favor, llévame al club. No creas lo que te estoy diciendo, pero esta vez hablo en serio. Burak, no hagas que me arrepienta de haber venido. Mira, Asli, te lo prometo. Nos vamos a divertir mucho. ¿De veras? Pero no quiero. Burak, ¿acaso no me oíste? Me encanta como dices mi nombre. Dilo de nuevo. Mira, sonreíste otra vez. Aún no puedes negarlo. Yo también te gusto, ¿verdad? Que no. ¿De verdad? ¿No te gusto en lo más mínimo? Te dije que no. Ni ahora ni nunca. Quizás, pero tarde o temprano, sí. Porque haré lo que sea para conseguirlo. Detén el auto de una vez. Te digo que tengo que ir a trabajar. Tienes el día libre. Así que deja de preocuparte. ¿Qué dices? No me dieron el día libre hoy. Yo te di el día libre. Burak, me estás volviendo loca. Sabía que estabas loca por mí. ¿Por qué lo niegas? ¡Qué gracioso! Tus bromas me están matando, Burak. Ay, es un buen comienzo. Te estoy volviendo loca y te mato con mis bromas. ¿Lo ves? Al menos te estoy haciendo reír, Asli. Lo cual no es nada fácil. Burak. De veras tengo que ir a trabajar. Tampoco quiero que me des días libres ni nada de eso. No me gustan esas cosas. Bueno, será solo por hoy. Pero está bien. No lo volveré a hacer, ¿sí? Dime, ¿tienes hambre? Para nada. ¿Esto significa que sí? Eso pensé. Yo también tengo hambre. Primero desayunemos. ¿Primero? ¿Acaso hay más? ¿Qué quieres comer? A ti no te importa mi opinión. Al final siempre haces lo que tú quieres. Como quieras. Queda un largo camino por delante. Pongamos gasolina. ¿Largo camino? Burak, ¿a dónde vamos? Ten paciencia. Es sorpresa. Burak, ¿sí? Bienvenidos. Llénalo. Bueno. 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 No le temo a las consecuencias. Quizás no tenga batería. Entraré a pagar. ¿Quieres algo, Linda? No, gracias. ¿Asli? ¿Dónde estás? Estaba a punto de llamarte. Me tenías preocupada. Gonjia. Estoy con Burak. ¿Qué? ¿Pero qué rayos estás haciendo con él? No lo sé. Me invito a desayunar. Yo tampoco lo entiendo. ¿A desayunar? Entonces es una cita. Están saliendo y es oficial. Gonjia, ¿qué te pasa? Deja de decir tonterías. ¿Acaso te olvidas de Chala? Entiendo. Te preocupas por ella. No te preocupes. Seguro que la dejará pronto. Ya viene. Tengo que colgar. Luego me lo cuentas todo. Espero que te guste. No es tan lindo como tus dibujos, pero cuando lo veas, podrás pensar en mí. ¿Qué es esto? Sin duda pensaré en ti. Míralo, es tan lindo. Me refiero al animal de peluche. Me refiero al animal de peluche. Increíble. Supongo que acerté. Ya me lo imaginaba, pero no puedo decir nada porque tiene novia. Seguramente romperán pronto. De lo contrario, Ashley nunca lo aceptaría. ¿Y bien? ¿No piensas hacer nada? Es mi día libre. Tú mismo lo dijiste. Me refiero a que podrías poner música. ¿No quieres? Me refiero a que podrías poner música. No pago. Me refiero a que podrías. Me encanta esta canción. ¿Ves? ¿Te das cuenta de que tenemos gustos en común? Estoy sorprendida. ¿Por qué es eso? ¿Acaso eso es algo tan increíble? Porque la verdad es que somos muy diferentes. Es extraño. En mi opinión, no importa si dos personas se parecen mucho o si son diferentes. Siempre y cuando sea. ¿Me das agua? No, no. Asli, estoy conduciendo. Por favor, ábrela. Si tienes hambre, traje bocadillos. No, no tengo hambre. ¿Cuánto nos falta? Casi llegamos. Casi llegamos. Este lugar es precioso. Qué bueno que te guste. Te dije que te gustaría. Bien. Vamos a ver. De veras, todo es muy bonito. Me encanta. ¿Habías estado aquí alguna vez? Mi familia tenía una casa de verano por aquí cerca. Mi papá la construyó él mismo. Apenas recuerdo esos días. Después de que papá murió, tuvimos que vender la casa. No había venido desde entonces. Hola, ¿en qué puedo servirles? Muchas gracias. Hoy nos gustaría probar su famoso desayuno mixto. ¿Cómo te gustan los huevos, a mí con queso? Igual. ¿Ves? Otro gusto en común. Aunque yo ya lo sabía. ¿Cómo lo sabías? Tu mamá me lo dijo. Le hablaste de mí. ¿Es en serio? Claro. Siempre lo hacemos. ¿Qué dices? Estoy bromeando. Cálmate, por favor. Una vez le pedí un omelette a tu mamá y me dijo que a ti te gustaba. Eso es todo. Lo siento. Dos omelettes con queso. Dos tazas de té. De inmediato. ¿Quieres algo más? No. Muchas gracias. Olvidamos que estaba ahí parado. Ay, qué grosero. Sabes, a mí también me pasa a veces. El otro día estaba esperando el pedido de una pareja en el club. Discutieron por diez minutos. Olvidaron que estaba ahí parada. Somos mejores que ellos. Así es. Me estoy muriendo de hambre. Sí, yo también. Si te gusta aquí, podemos escaparnos a menudo. Burak, es imposible. Me parece que esto ha sido un lindo gesto de tu parte. Pero esto no está bien. Piensa que me estás metiendo en un aprieto. Si mi madre me viera aquí contigo, me mataría. Incluso en casa me dice que no salga. Que no me pase por ahí porque los dueños tienen un hijo. Me mataría si se entera de esto. Entonces me estás tratando así por miedo a tu mamá. En parte. ¿Y por qué más? Ay, Burak, deja de hacer preguntas. Mira, nunca le he causado problemas a mi mamá. Antes de ir a la cocina, me cercioro de que no haya nadie. Ni siquiera salgo al jardín para que nadie me vea. ¿Me entiendes? No quiero perder mi trabajo. Me perjudicaría que corriera algún rumor. Perdería mi trabajo por eso. Tus acciones imprudentes me afectan. Entiéndelo. Lo siento. Lo entiendo. Supongo que no lo había visto de esa forma. Créeme, ahora tendré más cuidado. Te lo prometo. Pero ahora que ya estamos aquí, disfrutemos el momento. Bueno. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¿Por qué dices eso? Me gusta tenerte cerca. Estábamos en una situación difícil. Si tu familia no nos hubiera recibido, no sé qué habríamos hecho. Por eso no puedo quejarme. Pero tenemos que buscar nuestra propia casa. ¿Por qué dices eso? Me gusta tenerte cerca. Mi mamá también se siente incómoda y este asunto me preocupa. Es que si se entera de que te conozco y que le he mentido, se enojará mucho conmigo. Y se iría de tu casa. Mi mamá lo es todo para mí, ¿entiendes? No debe enterarse de que te conozco ni de lo que nos ha pasado. Entiendo. Pero te prometí que tendría cuidado. Y seré más cuidadoso cuando hable con ella. ¿Está bien? Bueno. En fin, ¿cómo va el asunto del torneo? Bueno, digamos que eso no va nada bien. Me hiciste falta. No me imagino lo que me hará Turgut si fallo. Vaya tipo, es insoportable. No me deja en paz. Le informa todo a mi padre. ¿Y no trabajas hoy? ¿Me escapé? Seguro que Turgut aún no se ha enterado. Y si no te ve y llama a tu padre, ¿qué harás? Pues nada. Tu papá se va a enojar mucho contigo. Será mejor que no hablemos de esas cosas. Quiero que el regaño valga la pena. Bueno. ¿De qué deberíamos hablar? Por ejemplo, ¿cuándo fue que te diste cuenta de que te gustaba? Cuéntamelo todo. Burak. Te digo, ¿cuándo me gustaste? Parece que te da mucha curiosidad saberlo. No. ¿De veras? Sí. ¿No te da curiosidad? ¿Nada de nada? Nada de nada. Vaya, cuánta indiferencia. No me puede dar curiosidad algo que no me creo. Ah, ¿con qué eso es? Dime, ¿de verdad no crees que me gustas? Por supuesto que no te creo. No importa, ya no me gustas. Porque siento mucho más que eso. Si de veras no crees que siento algo por ti, ¿por qué me tienes tanto miedo? También estoy lleno. Vamos, aún nos queda mucho por hacer. Oye, ¿aún no vamos a volver? No quiero ninguna objeción. ¿Bueno? Ay, Burak, no. ¿Qué estás haciendo? Vamos, dilo más alto. Todos nos están viendo. ¡Qué vergüenza, Burak! Suéltame. Bájame, por favor. Hace tiempo que no subo a una de estas. ¿Nos subimos? ¿Qué pasó? Querías irte hasta hace poco. Ya que estamos aquí, disfrutemos. Buena chica, nos estamos entendiendo. Ay, no te hagas tantas ilusiones. Ya, bueno, bueno, me callo. Demos un paseo. ¿Hablas en serio? Asli, nunca me subiría ahí. Perdón, señor Burak. Se me olvidaba que solo te subes en yates. No es por eso. ¿Y entonces? Bueno, vamos. Genial. Sube. No puedo creer que nos hayamos subido a esta cosa. Es muy divertido. Es increíble. Te estás divirtiendo, ¿verdad? Sí, muchísimo. Mira cómo pedaleas. Eres una experta. ¿Cómo se llama? Bote a pedal. Uno pensaría que eres ciclista profesional. Maniobras y todo. Yo también sé hacer cosas. No, estoy cansado. ¿Descansamos un poco? Bueno. Mi papá me traía aquí todos los veranos. Andábamos en bicicleta. Como le temía al mar, jugábamos en la arena. Todo el día. Hacíamos castillos de arena. Trató de enseñarme a volar una cometa. Pero nunca aprendí. Cuando me trajiste aquí, lo recordé. Antes todo era tan fácil. ¿Cómo habría sido mi vida así? ¿No te habría conocido? Puede ser. Para mi mamá fue más difícil. Asumió todas las responsabilidades. Hizo todo lo posible para que yo fuera feliz. Me quiere muchísimo. La señora Emel es buena persona. Y su comida es legendaria. Sin duda. También eso lo aprendí de ella. Pero aún no he podido probar tu pasta. Podría preparártela un día. Quiero decir a todos en tu casa. Sí, Ashley. Me encantaría probar tu pasta. Tengo una pregunta. ¿No es extraño que te subas a un bote así si no sabes nadar? Sabes, no es tan seguro. ¿Verdad? Claro que es seguro. ¿Te parece? ¿Y si se vuelca? Burak, ya deja de asustarme. Pero no intento asustarte. Estoy contigo. Descuida, estás a salvo. Ajá. Claro. Intentaste ahogarme una vez. No sabía que le tenías miedo. Pero lo compensé, ¿verdad? Es verdad. Gracias. Pero no puedo aprender a nadar en un día. Se necesita práctica. Eh, ¿podemos practicar en el club después del trabajo? ¿Qué dices? No hace falta. Es que me da miedo. Muchas gracias. Esto fue interesante. Para mí también. Fue divertido. ¿Te gustaría ir a la playa? ¿No podemos volver? En un rato. No. ¿Por qué? Este lugar es precioso, ¿no te parece? Lo es, es pacífico. Había venido muchas veces, pero no me había dado cuenta de lo bello que es. ¡Qué genial! Yo nunca podría hacer algo así. ¿Qué dices? ¿No sabes arrojarlas así? Mi padre intentó enseñarme, pero nunca pude aprender. Es muy fácil. Yo te enseño. Mira. Sujétala así y arrójala de esta manera. Así de simple. Bueno. ¿Está bien? Exactamente. Y la arrojas horizontalmente. Bueno. Vamos. ¡No puedo hacerlo! Sí puedes. No te rindas. Intentémoslo otra vez. Bueno. Vamos. Sosténla así. Bueno. Y debes arrojarla de esta manera, ¿bien? Vamos. ¡Sí! ¡Lo hice! ¡No! ¡No! ¿Te gustaría sentarte? Puede que te ensucies, pero... Esa lo haré. Sentémonos. Espero que ahora sí te tomes en serio lo que te dije. Normalmente hablas sin parar. ¿Qué pasa? No tengo nada que decirte. ¿Qué sientes? Deja todo a un lado. No pienses en los demás y dime qué es lo que sientes por mí. Creo que ya deberíamos irnos. Ashley... Di algo, por favor. Pues... está bien. Tengo todo el día. Podemos pasar la noche aquí. ¿Qué piensas? No tengo nada que decirte. Burak... Fue la primera vez. Y la última. No. Bien. Entiendo. Como tú quieras. Vámonos. 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 Es esta casa. ¿Qué, Ashley? La casa de verano de la que te hablé Ha pasado tanto tiempo que había olvidado dónde estaba ¿Hablas en serio? ¿Esta era tu casa? Así es Me hace sentir tan raro Vamos a ver, echémosle un vistazo ¿Vamos? Es Volkan ¿Por qué te llamaría Volkan? ¿Hola? Hola, lamento mucho molestarte, Ashley ¿Podrías pasarme a Burak, por favor? Claro Primo, ¿cómo supiste que estaba con Ashley? Me lo dijo su amiga Conya ¿Dónde te metiste ahora? Ya la vino aquí, tu mamá está llamando Si vas a hacer algo, hazlo bien No limpiaré más tus desastres Ya está bien, primo ¿Hola? Volkan Me colgó ¿Qué pasó? No te preocupes Se enojó porque no me localizaba Veamos si hay alguien ahí ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Parece que no hay nadie Vamos, entremos al jardín No podemos entrar al jardín de alguien sin permiso ¿No lo hemos hecho antes? Anda, vamos Han pasado doce o trece años Ha cambiado No puedo creerlo No puedo creer que sigan aquí Mi papá solía hacer estas cosas Y yo lo ayudaba No puedo creer que hayan durado tanto tiempo Están aquí, pero Mi papá se fue hace mucho Bien ¿Por qué? Gracias por ver el video. Mi intención era hacerte feliz hoy. Pero, pues, mira cómo terminó. Lamento mucho haberte hecho llorar. No digas eso. Fue un lindo día. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Ay, Burak, no! ¿Qué estás haciendo? Vamos, dilo más alto. Todos nos están viendo. ¡Qué vergüenza! Mira cómo pedaleas. Eres una experta. ¿Cómo se llama? Vote a pedal. ¡Sí, lo hice! ¡Qué gracioso! Tus bromas me están matando, Burak. Ay, es un buen comienzo. Te estoy volviendo loca y te mato con mis bromas. ¡Gracias! ¡Gracias! No quería que nuestros padres se dieran cuenta, pero estoy muy enojada. Adentro parecías muy feliz, Chala. En realidad deberías darme las gracias. ¿Querías que le ponga una cara larga a tus padres? ¿Dónde estuviste hoy? Fui al club y no estabas allí. Me sentí tan avergonzada. Ya veo. En lugar de preocuparte por mí, ¿te sentiste avergonzada? Claro que estaba preocupada. Pero, Burak, tu indiferencia ha llegado demasiado lejos últimamente. La verdad es que ya no sé cómo tratarte. Vamos a enseriar nuestra relación, así que deberías comportarte un poco. Deberíamos ser nosotros los que decidamos si enseríamos nuestra relación o no, Chala. ¿No te parece? ¿Qué significa eso? ¿Para ti esto es un juego? Burak, Burak, agarra a tu perro, que no se me acerque. Lo llevaré adentro, ya vuelvo. Oye, lo siento, cariño. No puedo evitarlo, me da miedo. Descuida, Chala. No importa. Y yo casi te creí. Mi amor, nuestras familias están felices. Y yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo. ¿Y tú eres feliz, Chala? Claro que sí. Vamos a comprometernos. Chala, hay algo que debo decirte. Te escucho, Burak. Chala, yo... Es mejor si nos damos un tiempo. Creo que no eres consciente de lo que dices. Chala. Estás tenso por lo de nuestro compromiso. Y empezaste a trabajar, seguro que la presión que sientes se debe a eso. Así que descuida. Tómate un par de días. Hablaremos de nuevo cuando te calmes. Lo que acabo de decirte no se debe a mi trabajo, Chala. Nuestras familias nos están esperando. No es el momento para hablar de esto. Darnos un tiempo. ¿Quién te crees que eres? ¿No te has dado cuenta de con quién estás? Esto será más difícil de lo que creí. ¿De verdad le gustó a Burak? Y no puedo dejar de pensar en él. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no, no Si de veras no crees que siento algo por ti ¿Por qué me tienes tanto miedo? No me lo creo Es muy divertido, es increíble Te estás divirtiendo, ¿verdad? Así es, muchísimo Burak y yo Es un imposible Mi madre, la familia de Burak Chala Puede que Burak se rehúse a verlo Pero debemos aceptar que no hay lugar Para nuestros sentimientos en la vida real ¡Lo hice! Son nuestras fotos Había olvidado que las tenía Fue un lindo día Pero también dio un poco de miedo Sí, tienes razón Pero para mí es un día inolvidable ¿También lo es para ti? Para mí también ¿Qué estoy haciendo? Aunque sé que esto está mal ¿Por qué sigo? ¿Qué es esto que siento? ¿Acaso esto es amor? Me alegro Mañana es domingo, no trabajo ¿Haremos algo? Literalmente me está invitando a salir No Hoy fue la primera y última vez No puedo seguir con esto Si solo un día me afectó tanto ¿Cómo será si seguimos viéndonos? No, Ashley Piensa en tu madre Piensa en lo que pasará si se entera No puedo No es una buena idea ¿Qué? Es una gran idea Te llamo cuando me levante Ya que no dices que no Lo tomo como un sí Buenas noches Buenas noches para ti también Por primera vez en mi vida Estoy del otro lado Y persigo a alguien Pero me gusta Buenas noches Buenos días Buenos días Hoy también nos veremos ¿Qué podremos hacer? Me pregunto si lo veré hoy ¿Qué estoy diciendo? Música Tengo que decirte algo importante Ven al patio Mis padres no están en casa No te preocupes ¿Y ahora qué me querrá decir? Quizás me quiere decir que va a romper con Chala ¿Qué le voy a decir? No puedo decirle qué mal Ni tampoco qué bueno Creo que no verlo es lo mejor Me pregunto si vendrá Si no, me habría preguntado qué quería decirle Claro que vendrá Debe ser por eso que no me ha respondido Sé que está mal de mi parte ir a verlo Pero quiero verlo todo el tiempo ¿Cómo lucharé contra esto? Lo que siento es muy fuerte No vendrá Aquí estoy Bienvenida ¿Qué es eso que tienes que decirme? ¿Te extrañé? ¿Eso es todo, Burak? Ahora mismo eso es lo único que importa ¿Y tu mamá? ¿Hay algún problema? No, mi mamá salió ¿Y su crán? Ella no está y Elif tampoco Ah, entonces nos quedamos solos en la casa hoy, ¿verdad? No, yo estaba a punto de salir también Oye, ¿a dónde? ¿Salir a dónde? Pues, no sería correcto que nos quedáramos solos Entonces me voy, nos vemos No te puedes ir ¿Por qué no? Porque... Porque tengo... Hambre Entonces ve a la cocina y come Prometiste hacerme pasta, ¿recuerdas? Bueno Pero cocino y me voy ¿Está bien? Vamos ¿Dónde está la pasta? Ah, está allá Bien Mientras se cuece la pasta ¿Quieres una ensalada? Me encantaría ¿Quieres que te ayude a hacerla? Buena De acuerdo Saca los vegetales y lávalos Yo haré el resto Asli ¿Sacas los vegetales? Claro Un saludo Y ¿Sí? ¡Gracias! Hueles delicioso, ¿sabías? Es aroma... a fresas. Debería ir a buscar lo demás. ¿Lo haces muy bien? Esta es la primera vez que cocino algo, además de sándwiches. ¿En serio? En serio. ¿Qué pasó? ¿Acaso te cortaste el dedo? Ay, sí. Me duele mucho. Dale un beso. Muy gracioso. ¡Eres un tonto! ¡Me asustaste! Oh, vaya, vaya. Con que la señorita Ashley se asustó. Siempre me gritas y me regañas, pero la verdad es que te preocupas por mí. Sí, es verdad. No te acostumbres. Bueno, bueno. ¿Te apetece salsa? Por supuesto. ¿De tomate? ¡Claro! ¡Gracias! 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 ¡Y de nuevo! ¡Felicidades! P看到a. Vigita. ¡Gracias! Bueno, la comida está lista Se ve delicioso Muchas gracias ¿Dónde comemos? ¿El jardín? Te dije que haría la pasta y me iría Ashley, hicimos toda esa comida juntos Solo será un almuerzo Vamos, no digas que no Pero, Burak, si alguien nos ve, nos meteremos en líos Tú come en el jardín, yo como aquí Bien, Ashley, me parece que estás exagerando Solo vamos a comer juntos Y es domingo, así que no vendrá nadie Además, todos se fueron No te preocupes Aún así, estoy muy nerviosa Pues relájate un poco De veras estás a salvo conmigo No hace falta que nos escondamos No más mentiras, estamos solos Por favor, anda Bueno, está bien Vamos Espera, espera, espera Muy bien Iré al jardín y prepararé la mesa Te espero fuera Debo responder, enseguida voy Sí, diga Hola, Ashley ¿Qué haces? Nada Hoy me quedé en casa ¿Y tú? Estás aburrida Yo salí y voy a encontrarme con Ardam Ven con nosotros y comemos todos juntos No Es que Es que Cocinamos y comeremos juntos ¿Cocinamos? ¿Quién es? ¿Burak y tú? Así es Ashley, no lo creo ¿Cómo es que cocinaron juntos? No hay nadie más en casa No Los padres de Burak fueron a su casa en la isla Y mamá está con su gran No me lo puedo creer Ni que lo hubieran arreglado Así que van a estar completamente a solas ¿Verdad? Así es Oye, Ashley Te voy a decir algo Pero no te enojes ¿Qué pasó con la novia de Burak? Ay, Gonja Es que olvidé decírtelo Escuché a Burak decirle a Chala que quería romper con ella ¿En serio? Entonces, esto no es simplemente un juego para él Ese chico está enamorado de ti ¿Qué? ¿Eso crees? ¿Crees que está enamorado de mí? Oh, y me parece que tú también lo estás Los dos están locos por el otro Pero ten cuidado Puede que intente besarte otra vez Ay, Gonja No digas tonterías De cualquier forma Comeré y luego me iré Digamos que te creo Aunque no es verdad Pero ten cuidado para que nadie los vea Bueno Ya estoy nerviosa Bueno, bueno Me callo Y que te diviertas Comeré algo Y luego debería irme Tengo que irme De ahora en adelante avíseme si viene alguien ¿Está bien? ¿Quién era? Por poco nos atrapan No pasa nada Era el jardinero Te dije que esto me pone nerviosa No pasa nada Vino a plantar unas flores Le dije que lo haría yo Y se fue ¿Tú las plantarás? Fue lo que se me ocurrió Para que se fuera Y pedí que me avisen Si viene alguien Todo bajo control Está bien Está delicioso De veras sabes cocinar Buen provecho Creo que es de familia Es la primera vez que como en el jardín Y es muy lindo Para mí no es la primera vez Pero Nunca la había pasado tan bien Oye ¿Por qué no te quitas los zapatos? Limpiemos nuestra energía Quítatelos Y tenemos que plantar las flores también Ay Es verdad Hagámoslo ¿Estás lista? Lista Manos a la obra Manos a la obra No, no Así no Así no ¿Cómo? Hay que hacer un hoyo Para plantarlas ¿Ves? Hacemos un hoyo Ya verás cómo lo hago Entonces las plantamos Y así Sus raíces se mezclan con la tierra Bueno Dame otra ¿Está bien? Voy a abrir el hoyo Voy a abrir el hoyo ¿Sí? ¿Y ahora qué? Ahora las regamos Bueno Iré a abrir el agua Bueno No les eches tanta agua Está bien, no te preocupes Es increíble como cobraron vida con el agua Hacía demasiado calor para ellas Es verdad Es verdad Me parece que quedaron muy lindas Dime, Asli ¿Acaso hay algo que no sepas hacer? La absorbieron muy rápido Hace calor, ¿verdad? Así es Oye No, Burak Burak Burak, basta No, no, no Burak Benden Ben Sökemiyorum İçimden kök saldı Yüreğime Zaman durdu Hayat durdu Aşk durdu Durdu Kandırıyor Beni Kandırıyor Yalanlarına İnandırıyor Duymuyor sözümü Körediyor Hüzümü Estoy haciendo un esfuerzo para no besarte. Debería ir a cambiarme. Vuelvo enseguida. Si esto no es amor, ¿entonces qué es? Kandırıyor, kandırıyor, beni kandırıyor, yalanlarına anlandırıyor. Duymuyor sözümü, köreliyor yüzümü, aklımı çiriyor, bulandırıyor. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var, dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var.